El mundo de la moda desde sus inicios ha cautivado a miles y miles de personas. ¿Quién no se ha sentido invencible usando una de las últimas tendencias de temporada? Sin embargo, las consecuencias que se ocultan tras de esta no son tan brillantes. Actualmente la industria de la moda es la segunda industria más contaminante en el mundo después de la del petróleo. Pero, ¿por qué se da? El fast fashion son estas grandes empresas que hacen números exorbitantes de ropa. Lamentablemente hay mucho desperdicio. Con la proliferación de la cultura pop y las redes sociales se ha creado un culto al consumismo. Nadie quiere ser visto o fotografiado con las mismas prendas y debido a que su costo de fabricación y venta es muy bajo, resulta más conveniente para los consumidores disponer su guardarropa. Reciclar la ropa usada en este contexto resulta casi un acto revolucionario. Como tenía igual ropa, full ropa de lo que vendo de segunda mano, me di cuenta que había ropa que se quedaba. O sea, que no se vendía. Tal vez porque estaba desactualizada, una que otra manchita o un roto. Entonces, la gente ya por un mínimo roto, así tú le bajes de precio, ya descarta la prenda totalmente. Entonces, a la final sí me fui como que acumulando de mucha ropa que no se iba a vender. Entonces, como que se me ocurrió hacerles otras cosas, como yo hacía mi ropa en mi juventud, para que puedan salir a la venta. Estefania afirma que esta iniciativa podría representar una de las tantas soluciones para lograr disminuir los niveles de contaminación ambiental, que, con el pasar del tiempo, resultan casi incontrolables. Crear una marca de ropa que no tenga que cambiar para que se ajuste a ser más ecológico, sino que más bien desde su creación y desde su inicio sean todas las decisiones tomadas para que genere el menor impacto ambiental. Entonces, para esto sí, con lo que ya tenía el curso de costura, ya era como que estaba bien. Pero después fue como que reunir dinero para comprarme una cámara y sacar buenos fotos. De ahí, hacer truques para que gente que tenía conocimiento de fotografía, me enseñara a fotografiar, entonces tenía como que ese conocimiento básico. Y por último, aprender Photoshop. Entonces, eso fue como que ya lo último que necesitaba, porque quería controlar, o sea, quiero controlar todo en la marca, para que no se salga nada de mis manos, porque mientras menos conocimiento tienes de tus proveedores y de dónde vienen las telas y los insumos, menos sabes cuánto realmente tú estás afectando al planeta con tu marca. Los grandes emporios de la moda han incentivado a una tendencia consumista en las personas. El promedio de uso de una prenda nueva es de solo siete veces antes de ser desechado. Y en los últimos 20 años se ha presentado un aumento del 400% en el consumo de ropa en el planeta. La gente todavía no está del todo familiarizada, porque digamos que lo mío es como que un híbrido entre ropa nueva y un híbrido entre ropa de segunda mano. Entonces a veces la gente no termina de entender quién mismo es. Pero existe un factor que va más allá del recelo de la gente por usar ropa intervenida. El Ecuador no cuenta con cifras oficiales del impacto ambiental del agua, menos en rubros más específicos como el textil. Sin embargo, como cifra no oficial, algunos estiman que tan solo entre el 30 y 40% de las aguas residuales del país están siendo tratadas. El resto, entre 60 y 70%, se descargan sin ningún tipo de tratamiento a cuerpos de agua. Se está construyendo un sistema de tratamiento de aguas, sin embargo todavía no está listo. Prueba de eso es que el término es de eutrofización. Nuestros ríos se encuentran totalmente eutrofizados. El Machangara, de hecho, en los últimos estudios que ha tenido, se ha demostrado que no existe fauna dentro del río. De unos tres o cuatro años más o menos tenía como un montón de ropa en mi casa, solo muchísima ropa, y veía que se vendía mucho en Facebook, entonces intenté vender. Luego había participado en algunas ferias de segunda mano y no me pareció una organización tan compleja, entonces dije, bueno, ¿por qué no hago yo mi propia feria? Después hice una segunda vez y también tengo una prima que está estudiando en Irlanda y ella empezó a hacer esto de, ¿no se ha escuchado? Suaps, son truques de ropa. Entonces me contaba lo que ella hacía, me enteré y me entré un poco más los temas respecto al problema ambiental que produce la industria de la moda, al problema social también, y como toda la ignorancia que yo tenía respecto al tema, entonces me fui metiendo de a poquito y me gustó mucho más y empecé a cambiarme de consumo de ropa de marcas grandes, de servicios comerciales, a la feria. Existen registros de quenzonas que se caracterizan por la producción de denim, textiles y curtiembre, como es el caso de Pelileo, Atuntaki y Kotakashi, y generan aguas residuales sin tratamiento, en las que además de visibilizarse agua de colores sintéticos, también se ha encontrado la presencia de plomo, que hace que sea prohibida para el consumo humano y de riego de campo. El impacto mayor que se tiene es en el agua. ¿Por qué? Porque las fibras, que son las fibras textiles, nosotros no usamos fibras de color blanco como tal, ¿no es cierto? Usamos fibras de diferentes colores. Entonces, este proceso de coloración, ese es el proceso que más contaminación tiene. Eric Proaño asegura que tanto la gran industria como la pequeña industria son contaminantes debido al proceso de pigmentación, ya que los residuos que se dejan en el agua no son orgánicos y muchas veces tienen elementos contaminantes como el cromo. Creo que ahora principalmente es promover el consumo de segunda mano, porque creo que todavía hay muchas ideas tal vez erróneas de que es el consumo de segunda mano, de que voy a comprar algo dañado o feo o bajado utilizado y que está en mal estado, entonces ¿para qué me compro mejor algo nuevo? Y en realidad hay muchos tesoros escondidos dentro del consumo de segunda mano. Por las mismas leyes de la naturaleza, ¿no? No existe la entropía, que quiere decir que es el desorden de los materiales. Entonces, siempre que haces un proceso productivo, siempre vas a tener desechos. Vivo publicó en 2016 el informe Second Hand Ethic, el mercado de segunda mano y su efecto en el medio ambiente. La investigación que se realizó en colaboración con el Instituto de Investigación Medioambiental de Suecia señala que dar una segunda vida a los objetos ayuda a reducir las emisiones de CO2. Vamos primero por lo positivo, ya, seamos positivos. Entonces, la parte positiva obviamente es el impacto económico que esta industria tiene con respecto a las personas, que también es importante porque al fin y al cabo eso permite también que la gente pueda desarrollarse como tal, ya que como vivimos en un sistema en el cual necesitamos dar bienes o servicios, estas personas obtienen un bien económico y con eso se pueden mantener. Existen normas y regulaciones en el Ecuador para que cada empresa textil pueda funcionar con responsabilidad. Entre ellas están el análisis de aguas que se debe hacer con periodicidad, la auditoría ambiental y también la responsabilidad de tener una planta de tratamientos de aguas. Sin embargo, no todas las empresas cuentan con esta. En el Ecuador, la industria textil está considerada como una industria de alto impacto, por ende, tiene que tener una licencia ambiental. Toda industria que se dedique a la parte textil tiene que tener una licencia ambiental porque debe tener una pequeña planta de agua para que el agua primero baje la temperatura y después se pueda hacer que se asienten los colores, o sea, todos los químicos que se le ha puesto a las prendas para que estas se coloreen y de esta manera que todo ese contaminante nos llegue a los ríos. Según el World Resources Institute, producir una camisa de algodón consume 2.700 litros de agua y la industria textil genera el 20% de la contaminación industrial del agua. Asimismo, se estima que en la producción de una camisa se emiten entre 2.1 y 5.5 kilogramos de CO2. La única manera de que no exista nada contaminación es no hacer nada. O sea, es la única, para serte sincero, es la única manera de tener una contaminación cero es básicamente no producir. Entonces, es imposible. Nosotros como quiteños, como consumimos la comida que nos llega de los alrededores de la ciudad, no lo notamos, pero si nosotros estuviéramos acostumbrados a comer trucha del machangra y de un día para el otro te quitan eso, eso es fuerte. Le estás quitando a la gente la capacidad de alimentarse. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque el ser humano no está solo en el ambiente. También están las plantas y están los animales. Y algunos dirán, bueno, no importa, yo soy vegetariano, puedo comer plantas. No, igual las plantas también se intoxican con cromo, también se intoxican con los metales pesados y no hay cómo comerse. O también, y si al final de todo, ¿qué va a pasar? Que como la cadena, nosotros cuando pensamos en la cadena productiva siempre pensamos en una línea, ¿no? Inicio, paso uno, paso dos, paso tres, final. Pero en realidad, en la vida todo es circular, en la naturaleza todo es circular. Entonces, si nosotros contaminamos la trucha, si nosotros contaminamos la planta que nos vamos a comer, ¿cuándo comamos? ¿Dónde crees que van a llegar los contaminantes? Van a llegar a nuestro cuerpo. De hecho, ese proceso se llama bioacumulación. Eric Proaño también nos dio otra alternativa para evitar el daño ambiental y es la de usar pigmentación orgánica, ya que ésta se degrade en el ambiente sin causar mayor afección a la naturaleza. Varias de estas propuestas ya se están implementando en Ecuador y representan un nuevo paso de concientización para los ciudadanos. ¡Gracias!